Es tarde a la noche Y es la mosca que vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Esta es maravillosa voz Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto al amor Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Entonces digo Zafado la luz Digo querida Esta es maravillosa voz Oh, mi hermosa You are wonderful You are wonderful To dance Wonderful To dance Bravo, Maxi Muchas gracias Un saludo